Siembro práctico de cómo hacer las series de aproximación Lo vamos a hacer en peso muerto Así que vamos a dar 20 kilos, 20 kilos Yo cargo 110 kilos en total Aquí en peso muerto rumano Voy a comenzar con 20, 20 Y voy a hacer unas 6 repeticiones Puedes comenzar con la barra haciendo 10 repeticiones Igual y luego pasas a 20 kilos y haces 6 Vas aumentando poco a poco la carga Le aumenté 10 kilos más y vamos a hacer 3 repeticiones Le agregué 10 kilos más de la carga que estaba Ahora hay 40 por aquí y 40 por allá Así que voy a hacer unas 2 repeticiones Bueno, ahora sí ya le agregué todo el peso que cargo Los 110 kilos y solamente voy a hacer una repetición Así que vamos a dar Listo, terminamos de hacer la serie de activación Recuerda que es activar y no fatigarte Yo no estoy cansado, ahorita no estoy cansado para nada Si quieres saber un poco más de la teoría Ya hice un video así que voy a revisarlo antes en el canal O acá en TikTok Espero que te haya quedado claro Si te han dejado dudas o tienes alguna pregunta Puedes dejar en los comentarios Gracias por ver el video